Conmigo danza el que ama mi alma Escucha la canción Yo le amo al que ama mi alma Escucha la canción Pues tú has venido sobre los montes Por las montañas Corriste hacia mí Oh Señor, tuyo es mi corazón Conmigo danza el que ama mi alma Escucha la canción Yo le amo al que ama mi alma Escucha la canción Escucha la canción Contigo iré Yo iré Eres mi amor Eres mi dueño El infierno pasó Y la primavera llegó Conmigo danza el que ama mi alma Escucha la canción Escucha la canción Yo le amo al que ama mi alma Escucha la canción Escucha la canción Yo le amo al que ama mi alma Yo le amo al que ama mi alma Escucha la canción Tanza el que ama mi alma 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 Gracias por ver el video.